2 horas, al gastar mis 2 horas ayer así de esa manera y adivinen que desde que estaba en una partida me tocó un proazo en la partida online estaba en el estaba en super difícil o sea, no estaba en online un rato jugué online y eso creo que tal vez me empeoró, pero pero no juego online es un combate de 10 de cada combate de que cada 30 segundos regenera un poco de vida el oponente y eso yo lo hice y es muy difícil y cada partida son 10 combates hice como 20 partidas no sé y ahí es cuando ay, me raya un poco esto y ahí es cuando comenzó mis dedos me dolieron, me lastimé y ahí se abrió mi herida porque antes tenía otra herida no voy a explicar qué pasó pero o sea, tenía el dedo un poco abierto o sea, tenía una herida en el dedo y creo que jugarlo empeoró yo ni siquiera ni siquiera me di cuenta de la herida pero cuando fui a jugar basquet ahí sí me dolió pero pero de todas todas ahí sí estaba sangrando salía bueno, no salía pus pero estaba sangrando ay estaba sangrando el dedo del basquet la pirata estaba llena de sangre literal creo que aquí se venía un combate ¿no? un poquito después de esto se venía como ¿qué? ¿cómo no salía ni una? ¿qué? 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 ¿qué?